Estoy ya, a ver que no se peguen esos dos ahí Bueno Conmigo aquí no, eh Por Dios Ahora en algún momento tienes que echar a Demor Porque yo necesito que hace el vídeo al Goti Bueno, venga, ahí me levanto No, a ver, vete para allá Goti, es que yo no tengo guantes Cógete a este Estoy grabando, eh Es que no quiere No me pegues, eh Ahora, cógele Venga, siéntate ahí con él Ay, coño, que me ha pegado selva que estaba dentro Es que estoy así, sin mirada Ah, pero yo digo, que raro que sea él No, no, es selva Cuidado, ven, Demor Que no te muerda el otro Bueno, no, parece... Es el macarra Sí, es que este no quiere, solo quiere él Solo quiere... Échale con el cojín al otro, échale Échale Súbete, ven Claro, es que... Ahí Venga, acaricia de ahí Venga, ya Joder, yo que estaba así mirada, haciéndose con la mano Y me ha pegado una tonta O sea, la selva Yo no sé si me ha hecho herida Me ha tocado, pero no sé No No te vas a hacer más gratis Cógele a este No sé yo, eh ¿Por qué? A ver si va a venir el otro y me va a hacer algo Yo si quieres, yo te grabo, ¿vale? No, cógele, que no te va a hacer nada Pero cógele, Gemma, no dudes Que entonces es... ¡Gema! No me... No, no dudes Es que si dudas, empiezas a decir que... Ay, que te suelto, que te cojo, que te... Es cuando ellos les provocas Pues nada, sí Uy, la madre que me parió Es que yo es que no le conozco Gíral, pero te lo digo yo ya Que le cojas Pero que le cojas Uy, por Dios No quiere La madre que te parió Que Augusto se quedó Así, venga, sí No, no, no le veo Yo no le conozco, pero nosotros no Cógele ahora, que estás de pie Uy, la madre Se tumba, se tumba Bueno, vale